¡Extra! ¡Extra! ¡Felipe Calderón quiere vender para mí! ¡Extra! ¡Extra! ¡Acerca el tren! ¡Entérense! ¡Extra! 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 ¡El Senado aprobará la tranza durante los Juegos Olímpicos! ¡Ya falta poco para que Pemex sea de los gringos! ¡Extra! ¡Y también de los españoles! ¡Extra! ¡Extra! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Nos roban el petróleo! ¡Ya supieron! ¡Calderón mandó cinco leyes al Senado para privatizar Pemex! ¡Si los senadores aprueban las reformas, entonces van a venir los extranjeros para rascar donde se les hinche para sacar nuestro petróleo! ¡Y podrán venir aquí a poner sus máquinas para chupar nuestro petróleo! ¡Podrán poner sus tubos para mandar nuestro petróleo a Estados Unidos! ¡Y también podrán almacenarlo en nuestro país! ¿Y qué? ¡Estamos en pleno siglo XXI! ¡Pemex! ¡No sabes lo que dices! ¡Si el Senado aprueba las leyes de Calderón, los gringos podrán venir aquí a montar sus refinerías! ¡A México! ¿Y a poco nos van a dar más empleos? ¡No hombre! ¡Van a traer a sus ingenieros y a sus trabajadores para convertir nuestro petróleo en su propia gasolina! ¡Y eso aquí y en China se llama privatización! ¡No exageren, Adelita! ¡No exageren! ¡Felipe Calderón no quiere privatizar Pemex! ¡Lo quiere fortalecer! ¿No estabas gritando que Calderón quiere vender Pemex? ¡Bueno! ¡Estaba chambeando! ¡Estaba vendiendo mis periódicos! ¡Ahorita les estoy dando mi punto de vista! ¡Nada más estás repitiendo como loro lo que dicen en la televisión! ¿Loro yo? A ver, ¿Salinas no fortaleció al Telmex al vendérselo Slim? ¡No! ¡Salinas fortaleció a Slim al venderle Telmex! ¡Acuérdense! Cuando los teléfonos de México eran de México eran pésimos, ¿sí o no? ¡No! ¿No mejoraron? Pero antes, por hablar por teléfono público, pagabas 20 centavos cada 3 minutos Ahora, el minuto cuesta 1 peso, y la tarjeta Ladatel más barata cuesta 30 pesos ¿Tú dirás? Pero gracias a eso, Slim es el hombre más rico del mundo ¿A poco no les da orgullo que un mexicano tenga ese título? Gracias Slim, hablar de México-España cuesta 10 veces más caro que hablar de España-México ¡Ay, Adelitas! Pero si hablan por cobrar, nada más pagan el rooming ¿Cómo se ve que ustedes no disfrutan de la globalización por andar con el peje de populistas autoritarias? ¡Cálmate, López Origan! ¡Dame la micha, clores de mole! ¡Ay, bueno, me tengo que ir, voy por más noticias! ¡Sí, Chucho, fortalecer Pemex! A mí se me hace que a este país ya le ande otra revolución A ver, ve una vez que levante la mano el que piense que a México ya le urge una revolución ¿Qué? Uy, en aquellos tiempos la cosa era muy distinta ¡Sargento! ¡Hice la bandera! Mi general, te quedó chulísima Ahí la dejamos, ¿no? Hay que dejarla ahí ¡Sargento! Dígame, mi general ¿Qué novedades hay? Con la novedad, mi general, que ayer nuestras fuerzas tomaron Jerez Allá por el estado de Zacatecas Afirmativamente, mi general Pero luego tomaron tequila Allá por el estado de Jalisco Afirmativamente, mi general, pero luego tomaron Tehuacán Allá por el estado de Puebla No, mi general, por el estado de Cruda No le digo ¿Y cómo están las cosas en Cahuila? Malísimas, mi general Con la novedad que es Saltillo Ya privatizaron el agua Y a los que no pagan, se la cortan, mi general Con el calorcito que hace allá Pa' acabarla de amolar, mi general Anoche, las tropas de Villa evacuaron Piedras Negras Ah, cabrón, pues, ¿qué cenaron? Panuchos, mi general No le digo Mire, sargento Hágame un telegrama para el gobernadorcito ese de Jalisco Que vaya y chingue a su madre por vida de Dios ¿Alguien más quiere firmar el telegrama? ¡Alten la mano! Ahorita me pasan un papel con sus nombres Caray, sargento Con los 400 millones que le dio el gobernadorcito ese atlero tapatío Se podrían haber hecho Cuatro centros de investigación sobre el SIDA Sí, mi general Pero ningún microbio Daría un centavo para que lo investiguen Después de la revolución México dejó de ser un rancho Para convertirse en un gran país Pero gracias a de la Madrid A Salinas Y a Cedillo Ahora estamos peor o igual que en los tiempos de Don Porfirio Y gracias a Vicente Fox México se está desbaratando como la pobre Colombia Y gracias a Calderón Ya poco nos falta para volver a ser una colonia española Ay, 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 ay Hasta dan ganas de llorar Pues qué pasó en los últimos 25 años Vendieron los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, las aerolíneas, las carreteras, los bancos, las millas, fábricas, teléfonos, las playas, el aire, el catarro y los clínez Privatizaron los ejidos Desaparecieron la CONASUPO Exportaron a los campesinos Y el campo se pasó al narcotráfico Y eso fue todo ¡Qué gran! Acabaron con el derecho Con el derecho de huelga Acabaron con los sindicatos Acabaron con las empresas Acabaron con los empleos Con la clase obrera Con la clase media Y con la naturaleza Y la riqueza de todos Quedan manos de unos cuantos Quedan manos de unos cuantos Que hoy Son dueños de nosotros Devaluaron el peso Le borraron tres ceros Y a los priistas de antes como a las aceitunas Les quitaron el hueso y les metieron el chile Y eso fue todo ¡Qué va! Vino el fraude del ochenta y ocho El fraude del noventa y cuatro Y la menos peor elección La ganó el fraudulento de Fox Y eso fue todo ¡Qué va! ¡Qué va! Y eso fue todo ¡Qué va! ¡Qué va! Entonces llegó Calderón Trazando a capa y espada También robó la elección Y nos volvió a llevar la chingada El pez se denuncia en la banda del cerrajero El pez se denuncia en la banda del cerrajero Dice que son nojetes Y que quieren quitar los candados que protegen a Pemex ¡Extra, extra, extra, extra! ¡No puede ser! ¿El oro negro? Tu voz se me hace conocida ¿No serás Pepe el que grita las noticias? No me echen de cabeza Tengo que ocultar mi identidad para funcionar como superhéroe Cuenta conmigo, seremos una tumba Señoras y señores Yo soy el oro negro Y esos que ven ahí Son malandrines A uno le dicen Felipato Y del otro se rumora que es muy Beltrón Oiga usted, ¿a qué se dedica? Má que cosa, yo soy don Beltrón Y esto es un secuestro Además, me están espiando Y yo soy Felipato Amigas, amigos, quiero decirles algo Denuncien a los que irrumpen la ley Así se dice Denuncien a Muriño Denuncien al Robert Precioso Denuncien a Peña Nieto Denuncien a Ulises Denuncien a los Briviesca Denuncien, denuncien, denuncien Digo, pa'l puto caso que les vamos a hacer, ¿verdad Beltrón? Oiga, oiga, orden en la sala Señores y señoras, miembros y miembras del jurado Estos dos son peor de lo que parecen El que dice que es Beltrón En realidad es Muriño Observen sus orejas de murciélago No oigo, no oigo, no oigo, soy un palo Todos mis contratos que mi empresa firmó con Pemex son inocentes Como secretario de Gobernación, exijo que se me indulten Pero, pero, ¿vieron ustedes? Qué descaro, qué cinismo, qué poca credibilidad Voy a interrogar a los testigos Pero usted, Muriño, confiese No, qué cosa, yo no soy Muriño, yo soy don Beltrón Y soy gente de leyes ¿A qué se dedica? Destapo las cañerías de los pinos Miente, miente, amigas, amigos, miente Los pinos no tienen cañerías Tienen raíces También tengo una cerrajería en el Senato Abro candados políticos A ver, hábleme de su cerrajería No puede, allí no tiene teléfono Hábleme Hábleme Mire, yo estaba en mi cerrajería en el Senato Cuando llegó Felipato a traerme este edificio Que para que se lo abriera, dile, dile lo que me dijiste Mira, mano, le dije Yo soy el administrador de este pinche edificio Del cual viven todos estos muertos de hambre, mano Ellos me están diciendo Enano, pelele, espurio, de facto Como si ellos estuvieron tan bonitos, mano Suéltale de una vez, Felipato ¿Para qué soy bueno? Pues mira, mano, haya sido como haya sido Yo soy el administrador de este edificio Pero, ¿sabes qué? Está cerrado por dentro Ayúdame a entrar ¿Y para qué quieres entrar? ¿Para qué? Para fortalecerlo Para crecer Para sacar el tesoro de las aguas profundas Para tener más lana Para crear más cárceles Más panteones Para darles a todos ustedes Un bono de 100 pesos Para que se vayan a Estados Unidos Los que todavía no se van Ya vieron ustedes, señoras y señores del jurado ¿En qué consisten las leyes que propone Calderón? ¿La llamada reforma energética? ¿Es tan absurda? Como si alguien fuera con el cerrajero a decirle Oiga, no tengo llaves Pero si abre la puerta de mi casa Le doy la mitad de lo que hay acá adentro Pero con una diferencia Calderón no es el dueño de Pemex Mucho menos su administrador Nosotros no lo designamos ¡A huevo! Él lo único que hizo fue agarrar ese puesto Porque quiere darle nuestro petróleo a los extranjeros A los gringos, a los gachupines Que para eso lo hicieron ¡Tisque presidente! ¡Hostia! ¿De qué gachupines habláis, tía? ¿A qué te refieres Cuando tú dices gringos? ¿Pero y ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Coño, nosotros somos los piratas del Golfo de Calderón Y venimos a sacarle el tesorito de las aguas profundas ¡Olé! 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 ¿Pero quiénes son? Yo soy Halle Burton Cuñada de Elizabeth Taylor ¿Hermana de Richard Burton? Y yo me parezco a Carlos Quinto Porque todo el mundo me dice que soy el Repsol ¡Coño! ¡Pero qué coñazo soy yo! ¿No es cierto? Venimos a ver ¿Por qué hay tanto alboroto aquí en México? Tanto a plantón, tantos mítines Tanto levanta cejas furiosas en telemisa Y a mí me gustaría saber un poquito de ociología Para entender por qué ustedes los mexicanos Cada vez que hay un conflicto político Crean un superhéroe Como ese cuervo de pico amarillo Que se siente el oro negro Bueno, lo que nosotros queremos saber Es si ustedes los mexicanos Ven con buenos ojos Que los gachupines y los gringos Saquemos el tesoro de las aguas profundas Que si ustedes dicen que le saquemos el tesorito de las aguas profundas Nos vamos a quedar con la mitad Porque el que se lleva se aguanta, ¿no es cierto? Lo preguntamos Porque nosotros ahorita no podemos invadirnos Bastantes problemas tenemos ya en Irak Yo creo que sería mejor que hicieran la consulta esa que toda esta gente está pidiendo, ¿no? ¡Claro! Para saber a qué atenernos ¡Qué piratas más democráticos! ¿Cómo se nota que no son panistas? ¿Por qué no les decimos que ellos hagan la consulta? Ellos, ellos, no, 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 no ¿Y la soberanía dónde queda? Acuérdense de lo que dijo Fontana Rosa ¿Qué dijo Fontana Rosa? Fontana Rosa dijo El principal derivado del petróleo es la guerra Por eso, entonces que ellos consulten Me canso, ellos consultan, nosotros contestamos, ¿verdad? ¡Sí! Ni hablar, mujer, traes puñol Pregúntale, pues Compañeros, ¿cómo ven si ustedes se organizan la consulta popular sobre Pemex? No, 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 no Eso lo tiene que preguntar Calderón Que a mí Calderón me dijo que él tenía todo bajo control Y ahora resulta que este país es un polvorón Oh, siempre lo digo más, un polvorín Y si sea pendeja más, esto va a reventar Coño puñeta cojones, pero esta reforma verdaderamente parece un chiste de gallego Pero cantando por Mourinho Pues entonces yo le voy a preguntar a la gente si quiere que haya una consulta sobre Pemex A ver, levanten la mano los que estén de acuerdo con que haya una consulta sobre las leyes que propone Calderón Ahora levanten la mano los que no quieran que se nos consulte Perdón que me meta en lo que más me importa, pero ya que estamos aquí ¿Por qué no levantan la mano las y los que crean que las reformas de Calderón benefician a Pemex y a México? Y ahora que levanten la mano las y los que piensen que las reformas que propone Calderón son un peligro para México y la economía de los mexicanos Ahora, por favor, levanten la mano las y los que crean que los actores y las actrices de esta obra merecen un fuerte aplauso ¡Vanten la mano los que crean que los actores y las actrices de esta obra merecen un fuerte aplauso! Y ahora, por favor, levanten la mano con mucho cariño los que crean que México debe de volver a ser una colonia española Y levanten la mano así para que todos nos pongamos a bailar flamenco con esa que dice De los cuatro muleros, de los cuatro muleros No, 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 no ¡Mejor bailamos la cumbia del oro negro! ¡Música maestro! Desde el yacimiento hasta el PVC El petróleo es nuestro, eso ya lo sé Desde el yacimiento hasta el PVC El petróleo es nuestro, no se va a vender Aunque venga Jody Bulton No se va a vender Aunque venga la Repsol No se va a vender Aunque venga Jorge Bush No se va a vender Aunque venga el mismo diablo No se va a vender Y si Calderón te insulta Bota en la consulta Y si te cae bien Bótale también Y si Calderón te insulta Bota en la consulta Y si te cae bien Bótale también Y si tú manejas taxi Bota en la consulta O si eres empresario Bota en la consulta Y tú vendes en tu puesto Bota en la consulta O si tú eres campesino Bota en la consulta Si vienes de Michoacán Bota en la consulta O si eres de Zacatecas Bota en la consulta O de Baja California Bota en la consulta O si vienes de Toluca Bota en la consulta La cosa es que si eres mexicano Pues Bota en la consulta Y si soy del rancho De la ex hacienda De San Nicolás Tolentico De Cirándalo De Tezonco Ejido de San Lorenzo En Jútaro Municipio de Cujinicuilapa Placeres de Loro Allá en la Sierra Madre Sur Bótale también Vota el próximo 27 de Julio Vota el próximo 27 de Julio En la consulta ciudadana Sobre la reforma energética